Ahora me dicen el bobo, el bobo, el bobo y siempre el bobo Será porque no le doy todo lo que ella me pide Ahora me dicen el bobo, el bobo, el bobo y siempre el bobo Será porque no le doy todo lo que ella me pide Te voy a dejar de dar, te voy a dejar de dar Porque yo bobo no soy Se acabó la pendeja, se acabó la pendeja Te aparto y de ti me voy Ay, yo bobo no soy, te digo que a mí me quiere, la quiero Le brindo un cariño Que bailen Jorge Daniel Oñate, José Jorge Monsalvo y Andy Salas Ella cree que yo no sé qué, yo no sé qué a mí me dicen Todas las andanzas de ella, dónde anda, dónde llega Ella cree que yo no sé qué, yo no sé qué a mí me dicen Todas las andanzas de ella, dónde anda, dónde llega Cuando se quiere se puede, cuando se quiere se puede Pero yo no insisto más Pa' que veas que sí te duele, pa' que veas que sí te duele Mujer de pura maldad Yo bobo no soy, te digo mi amigo Por eso me voy, ya basta contigo Con entusiastos, Andrés David Geneto, Boca, Andrés Ureta y Rar Paz Las mujeres, las mujeres son el encanto de mi vida Las que tengo y que me quieren, yo digo que son mentiras Las mujeres, las mujeres son el encanto de mi vida La que tengo y que me quieren, yo digo que son mentiras Déjate de eso muchacha, déjate de eso muchacha Ya deja el escondidijo Vaya a tener tu tropiezo, vaya a tener tu tropiezo Algún día iba a ser conmigo Yo bobo no soy, le digo mi amigo Me quiere, la quiero, le brindo cariño Yo bobo no soy, le digo mi amigo Por eso me voy, ya basta contigo Socio, Fabio Quintero y Federico Vega Yo bobo no soy, le digo mi amigo Me quiere, la quiero, le digo mi amigo No soy, le digo mi amigo Gracias por ver el video.